¿Quieres emprender pero no tienes oficina? Hoy te cuento que se puede emprender sin necesidad de tener un espacio físico. ¡Vamos con esa entrevista! Hola amigos del Club de Emprendedores. Hoy en esta nueva temporada, ya en la cuarta, donde esta vez estamos reenfocando un poco las entrevistas para encontrar esos insights, esas situaciones que a veces nos frenan, nos hacen detenernos en nuestro deseo de iniciar un emprendimiento. Y uno de esos frenos que muchas veces tenemos es la posibilidad o la necesidad de montar una oficina, tantos metros cuadrados, escritorio, computador, teléfono, fotocopiadora, escáner, aire acondicionado, luz, agua, teléfono, cuando hoy en la tienda de los días tú puedes iniciar tu emprendimiento, tu negocio desde casa. Y es así que hemos invitado a un conocido de la casa. Él es Imael Castillo. Actualmente es Country Manager de Doppler. Doppler es una, ya va a contarlo, es una plataforma muy robusta de marketing digital, enfocada en el tema de mailing y muchas otras cosas más. Él es especialista en marketing digital como tal. Y desde el 2006 también él fundó una agencia de marketing llamada Knowledge and Emotion, donde ha buscado desarrollar esa pasión del marketing para enfocarse en pequeños y medianos emprendedores, tanto en la parte de anuncio, publicidad y demás. Y obviamente esa expertise probablemente dio la pauta para que pueda ser elegido Country Manager de Doppler, Ecuador. Ismael, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Y cuéntanos, ¿es posible trabajar sin oficina? Hola, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Y sí, completamente posible. De hecho, es una tendencia en el mundo y es muy chévere. La verdad que es muy divertido. Y yo creo que hacia allá va el mundo. ¿En este momento en dónde estás? ¿Estás en la sala de tu casa? En este momento estoy en la sala de mi casa. Normalmente lo que hago es no tengo un lugar fijo para trabajar, a pesar de que me compré un escritorio tratando yo de seguir la tendencia de tener una pequeña oficina, un espacio. Pero no, me pareció que podía trabajar desde cualquier lugar donde el internet llegara. Tengo una parte de mi casa donde el internet no llega, entonces ahí casi no trabajo. Pero en la sala me gusta mucho. Me gusta porque tengo cerca la cocina, me preparo un café y me dedico a trabajar. Es un buen lugar que me gusta. ¿Cuál crees tú que son los principales argumentos o principales objeciones que tiene una persona, un emprendedor, para decir, no, es difícil trabajar desde casa? Bueno, mira, es algo complicado en la medida en la que uno no tenga las adecuaciones del caso. Por ejemplo, es muy común que cuando hay niños en la casa y tienen que quedarse en la casa, es muy difícil trabajar, de verdad, en la casa. Y es algo que es una verdad. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo dos niños que son chiquitos y si yo estuviera trabajando aquí todo el día y ellos estuvieran por ahí, pues sería muy difícil atender llamadas de clientes o dedicarme al trabajo. Entonces, esa es una de las principales objeciones, la bulla, el ambiente, también los elementos distractores, porque está fácil prender el televisor, ponerse a ver, o fácil abrir la nevera y comer y dedicarse a otras cosas. Es fácil distraerse, pero es un tema de organización, de concentración y de enfoque, ¿no? Ok, y cuéntame algo, ¿cómo es un día a día de un emprendedor que trabaja en casa? Por ejemplo, hay días que has, te has puesto a trabajar en pijama y con las medias puestas todavía. Sí, hay días en los que lo que hago es, primero veo la agenda y veo que tengo libre el espacio y sí, me quedo en pijama y me pongo a trabajar. A veces sí, lo que trato, la verdad, es de estar siempre mi esposa se va a trabajar y yo la tengo que ir a dejar tempranito, entonces yo trato también de estar vestido, listo, porque me gusta volver y de una, dedicarme a trabajar. Entonces, es como ir teniendo ciertos hábitos que te van encaminando a concentrarte, porque también es muy fácil que te distraigas como te decía antes. Entonces, tú me das la tendencia que es el home working, porque también hay otra tendencia que es el co working, que son lugares físicos montados por otro emprendedor que decide poner mesas, poner aire acondicionado, con una buena conexión a internet, sillas, y dejar espacios para que diversos emprendedores, colaboradores, trabajadores, vayan, paguen un fin mensual y se junten ahí, todos trabajen, obviamente sabiendo que todos están trabajando. no debería haber mucha distracción, aunque a veces sí la hay. ¿Por qué no decidirte ir a un co working versus decidirte trabajar en casa? Bueno, el principal motivo es porque la verdad es que desde casa puedo hacer lo mismo, tengo una buena conexión, además tengo mi privacidad, como tú decías, a veces sí, si prefiero estar en pijama, lo hago en pijama, pero de todas maneras yo sí, yo sí creo que el tema del co working es una excelente opción, definitivamente para la gente que tiene, tal vez sí, los niños en la casa o algún problema con su conexión a internet o definitivamente quiere estar porque pues hay costumbres y la gente simplemente quiere estar sentada en una oficina, pues puede utilizar un co working. Es un tema de definición, no creo que que sea un, digamos, una decisión primordial, pero definitivamente es un aporte importante para la gente que no tiene las condiciones necesarias. A mí me tocó, así como una experiencia personal, me tocó ampliar mi capacidad de internet porque al principio yo simplemente usaba, era para ver televisión en streaming y navegación en internet, pero bueno, ya cuando tengo que hacer conferencias con clientes, con la empresa que la empresa tiene en Argentina y estamos haciendo siempre Scrum desde internet, entonces necesito una conexión muy potente. Ok, exacto, tú, yo conozco, tú te relacionas mucho obviamente con clientes porque DobleR es una empresa que está creciendo y su enfoque, ya la vamos a hablar un poquito más de DobleR, su enfoque es a pymes pero también a grandes empresas, está viajando mucho, viaja fuera del país a visitar clientes, pero cuando se trata de visitar clientes locales, ¿cómo haces? Bueno, generalmente hay una agenda bien planificada, las citas con los clientes generalmente son programadas por ahí unas 48 horas antes como poco y lo que hago es siempre tengo mi agenda al día, cosa que si me toca salir pues estoy listo para salir. El tema de, ahora que lo mencionas, pues me ha pasado que he tenido que utilizar mis vestimentas desde las más elegantes hasta las menos elegantes porque va a depender del tipo de cliente, por ejemplo, cuando tienes que ir a visitar un banco, los bancos son muy formales y tienes que ir formal y cuando tienes que ir a donde un cliente que es un emprendedor, una agencia, pues, pero siempre estás preparado y cuando estás en tu casa es mucho más fácil eso, sabes que tienes que irte así un día, tienes que irte otro día y es simplemente un tema de programación de agenda, es un tema de agenda. Ok, hablemos un poquito de Doppler, Doppler es una empresa que está dedicada obviamente dentro de todo el gran aspecto del marketing digital a temas especialmente de correos electrónicos, por lo tanto, es un negocio digital. ¿Tú sientes que al ser un negocio digital te facilita el hecho de trabajar desde casa versus si tu negocio fuera físico, donde tuvieras que entregar productos, donde tuvieras que tener un inventario, despacho y demás, sientes que ahí se pudiera complicar o crees que al final es cuestión de adaptarse? Mira, yo creo que y seguramente toda la gente que trabaja en oficinas va a estar de acuerdo conmigo, yo creo que ahorita con el tema de internet, el ir a un lugar físico es un tema de compromiso simplemente, porque ya estamos todos conectados, de hecho, como yo te decía, las oficinas de Doppler que están en Argentina y que tenemos contacto siempre y que todos sabemos que hay un horario de trabajo, ellos están dos horas más adelante y saben que yo estoy dos horas más atrás y me pueden contactar ese horario igual yo a ellos, pero es un tema de que todos sabemos que estamos trabajando, todos estamos conectados y eso se hace por internet, cualquier negocio que exista y que necesite un contacto con el cliente y con proveedores puede funcionar perfectamente si tú trabajas desde casa y tienes una buena conexión a internet, claro que hay momentos como bien lo mencionabas donde necesitamos la presencia física, si yo entrego un producto pues me toca movilizarme, pero eso no significa que necesito estar en un espacio físico las ocho horas del día trabajando y ahora creo yo que más importante aún se vuelve el teléfono móvil porque inclusive estando en la calle con un buen internet vas a tener tu oficina en la mano y no importa si te vas a una cafetería si no estás en tu casa quieres ir a almorzar afuera lo que sea pero tienes una buena conexión en internet tu oficina tu mail en la mano y solucionas todos los problemas que todas existen una de las sugerencias que yo le hago a los emprendedores es que tengan un buen teléfono y un buen plan de datos porque la verdad que ahí es donde está el valor de trabajar fuera claro si no está siempre en la búsqueda de un pedacito de señal de wifi en una cafetería que toca hacerlo que toca hacerlo pero es mejor siempre estar que ese sea simplemente el plan B el plan A es estar siempre conectado es súper importante y prácticamente imprescindible hoy en el mundo digital en el que vivimos donde cada vez más ya no solo el texto ya no solo el audio sino ahora el video cada vez cobra más fuerza por ejemplo en este momento estamos conectados en video haciendo streaming haciendo videoconferencia y tú estás en una parte de la ciudad yo estoy en otra parte de la ciudad y esto más adelante lo puede ver todo el mundo con una computadora y una conexión a internet exactamente ahora cuéntame Ismael cómo funciona el tema de los equipos de trabajo es que tú probablemente el día de mañana vas a empezar a crecer vas a tener colaboradores pero al mismo tiempo tú reportas a Argentina como comentamos ahora tenemos obviamente paradigmas sesgos pensamientos históricos de cómo funciona el mundo del trabajo el mundo de la organización sabemos cómo son las estructuras que se definen muchas veces muy horizontales el manual de funciones el perfil del cargo las acciones todo eso funciona en una empresa tradicional una empresa que tiene muchos empleados y obviamente esa forma de trabajar no digo que caduca probablemente cuando hay muchos empleados hay que poner ciertas reglas para que todo funcione fluidamente porque no puedes estar en la cabeza y el corazón de todos los empleados puedes tener gente brillante pero puedes también gente que no sea brillante por no decir otra palabra entonces aquí viene algo que creo que es tan o más importante que la eficiencia que la productividad es la confianza la verdad Doppler te designa a ti como Country Manager para Ecuador de esta plataforma y básicamente lo que dice es mira bien bien si estoy equivocado este es el plan y estos son tus objetivos donde los consigas como los consigas mira tú anda tú como lo haces tú lo decidiste hacer desde tu casa pero así es como funciona esto ellos te dicen las metas y luego tú localmente decides cómo hacerlo sí de hecho así tal cual es como funciona digamos que en Doppler hay unos objetivos comerciales que son muy desafiantes en todos los países y esos objetivos pues tienen un cumplimiento tanto mensual como trimestral y claro uno tiene que empezar a moverse con contactos con clientes que ya probablemente existen pero pues se identifican oportunidades de crecimiento tanto para los clientes como para Doppler y es un tema de que uno tiene que empezar a trazar una estrategia por ejemplo lo que estamos haciendo acá en Ecuador es utilizar una estrategia donde nos acercamos a determinadas agencias que tienen un contacto más cercano con clientes y es una de las verticales las agencias otra vez por ejemplo la educación la educación en el mundo funciona por internet en Ecuador está funcionando por internet pero están usando mucho Facebook y poco email marketing entonces estamos tratando de que las universidades y las instituciones educativas vean al email marketing como una solución a bajo costo para captar estudiantes ok ahora que tú tratas este tema creo que es importantísimo ahorita pronunciar en en Doppler ¿no? Doppler es una empresa de qué base de qué origen de qué país es y hacia qué mercado va y cuáles son sus funcionalidades más importantes bien mira Doppler es una empresa argentina toda su base está en Argentina tiene digamos su matriz su su empresa madre es una empresa que está en Estados Unidos que se llama Making Sense pero Doppler está es hecha en Argentina Doppler tiene presencia en toda Latinoamérica en todo el mundo de hecho pues es una plataforma de internet pero es más fuerte en Latinoamérica tiene presencia con Country Managers en Ecuador Colombia Chile Argentina por supuesto y México y España donde hay oficinas grandes España pues obviamente atiende a toda Europa Doppler ha venido creciendo de una forma muy interesante en los últimos años tiene 12 años en el mercado pero en los últimos más o menos 5 años ha tenido un crecimiento muy importante porque han pasado muchas cosas en el mercado por ejemplo el tema de la transformación digital de la facturación electrónica y los proyectos de Zero Paper que tienen los bancos y las telco y un montón de empresas han hecho que el email se vuelva cada vez más importante entonces hay un servicio que es el que todos conocemos que es email marketing pero hay otro que es un servicio transaccional donde básicamente lo que se hace es automatizar digamos contactos o tú sacas plata del banco y te llega un mail y dice que sacaste plata y todo eso ha permitido que Doppler crezca mucho en Ecuador Ecuador es una de las operaciones más importantes para para Doppler porque pasó también esto de transformación de facturación electrónica en un momento hace pocos años y fue un momento de un boom y entonces eso permitió que empezamos empecemos a crecer en varios otros países del mundo de hecho en Chile hace muy poquito empezó un country manager porque Chile empezó a crecer de una forma también increíble y hay otros mercados que se están abriendo nuevos bueno Perú es un es un país que vende se vende solo que es una plataforma de internet pues la gente compra pero igual Perú es un es un gran mercado y Bolivia Bolivia estamos con algunos clientes entrando y está creciendo muy la idea de Doppler es convertirse de hecho ya es la plataforma líder en Latinoamérica pero pero sabemos y todos lo saben que hay una competencia internacional muy fuerte y que cada vez salen más plataformas muy potentes siempre hay campaign managers que traen cosas muy fuertes y nosotros sabemos eso sabemos que tenemos que irnos cada vez alineando más esas tendencias y cada vez Doppler está con un equipo técnico muy potente que está sacando siempre upgrades de la plataforma de hecho vamos a tener unas sorpresas importantes para el próximo año estamos siempre haciendo integraciones con plataformas grandísimas acaba de salir por ejemplo una integración muy fuerte con una plataforma en Ecuador una plataforma que en Ecuador es muy potente de e-commerce que se llama Vitex tal vez lo han escuchado tenemos con vamos a salir el próximo año con Shopify pero ya tenemos con e-commerce en fin hay un montón de integraciones que le van a servir mucho a los emprendedores y a las grandes empresas entonces hacia allá va Doppler Doppler va a convertirse probablemente en una de las empresas líderes mundialmente porque estamos haciendo unas cosas impresionantes ya se van a dar cuenta de que se muestra y tú crees que ese crecimiento Doppler lo ha logrado por primero estar en un mercado latinoamericano donde tradicionalmente nosotros hemos tenido que utilizar herramientas fuera de Latinoamérica no digo que no sean buenas son muy buenas por supuesto pero tiene un origen americano estadounidense europeo y demás y el estado Doppler acá le permite que su funcionalidad esté un poquito más adaptada a nuestra idiosincrasia a nuestras deficiencias sabemos que tenemos muchas deficiencias a nivel de conocimientos digitales marketing y por otro lado el que pese a incorporar Country Managers también le ha permitido poder capturar poder aprovechar ciertas oportunidades como la que comentaste acá en Ecuador el hecho de que hay un cambio de ley que implica que mucha gente se obligue a emitir la facturación digital y que Doppler esté atento logró captar gran cantidad de ese mercado cuando otras plataformas que no tienen su mirada puesta en países tan de esta zona de la región obviamente no lo pudieron captar crees tú que esa combinación de ambas estar acá más el estar con Country Managers en cada país le ha permitido lograr este crecimiento si esos son de los aspectos más importantes el hecho de tener en estos países donde todavía la atención al cliente es importante ya sabemos que en Estados Unidos y de hecho nosotros acá nos estamos adaptando a simplemente estar con bots o con gente que está virtualmente atendiéndonos pero el hecho de tener un Country Manager que va visita propone hace estrategias y se mete en el corazón del negocio del cliente ayuda mucho a que el negocio vaya creciendo esa es una y la otra es que la plataforma está en español y es muy fácil tú la comparas con otras plataformas y las diferencias son muy pocas en cuanto al aspecto comercial pero sobre todo está en español y es una cosa muy sencilla de hacer son plataformas de track and drop y segurísimo que todo el que la pruebe va a quedar enganchado porque es fácil totalmente Ismael ya sabes que estamos ahí viendo cómo colocamos esta plataforma dentro del club de emprendedores esta comunidad que busca cosas sencillas cosas de nuestro idioma que sean fáciles de utilizar como lo que como lo has comentado finalmente para terminar Ismael este segmento se llama este micro segmento se llama Yo Emprendedor te voy a hacer tres preguntas que quiero respuestas rápidas lo primero que tenga en la mente de menos de 10 segundos y las preguntas son primero Ismael inicialmente ¿qué te detuvo emprender? el tema de la plata de la plata estoy acostumbrado a que me paguen un sueldo y me da miedo emprender y no tener la misma plata muy bien segunda y creo que aquí ya tengo la respuesta creo que sé cuál va a ser tu respuesta en tu quehacer diario ¿qué herramienta digital es la que más utilizas? ¿alguna app? ¿alguna página web? ¿qué tienes que le sirve a nuestros amigos emprendedores? pues utilizo mucho Skype utilizo mucho Skype utilizo bueno el calendario el calendario no tengo el calendario de Google y bueno para emprendedores yo creo que esas particularmente está bien está bien finalmente si tuvieron una varita mágica para retroceder 10 años atrás ¿qué le dirías o qué le recomendarías a Ismael Castillo? que se lance que se lance sin miedo desde el primer momento que tuvo la idea muy bien Ismael muchísimas gracias la verdad que te conozco hace ya algunos años y ver que vas creciendo en tus logros personales me agrada mucho me alegra mucho y por supuesto que hay que seguir muy en contacto porque hay que seguir impulsando el mundo emprendedor y herramientas como Doppler en nuestro idioma cercanas a nosotros obviamente que siempre ayudan así que estoy seguro que te va a seguir yendo muy bien gracias Ismael gracias a ti por el espacio y un abrazo a todos los emprendedores gracias nos vemos chao 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 chao